Que pierdo el tiempo con tu relación Sé que pasan las horas y siento dolor Hoy contento, consuelo y te pido amor Que cambies tu vida, que no seas perdida Te pregunto amor, por qué te has arreglado Y me has engañado con este canal Yo te beso y siempre no quiero tenerte a mi lado Me vas donde duele, sé que no te quiere Este desgraciado, te pregunto amor Eres lo que sientes, tal vez te diviertes Estando en tu cama Te tumba los dientes y eres lo que quieres Muerzo con tu alma Si fuera mi esposa, sería otra cosa Pues yo te encerraría ¡Gracias! 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 ¡Gracias!